Trasto, un campeón en la familia Trasto siempre ha sido un cangurito revueltoso y juguetón por eso papá y mamá canguro le llamaron Trasto A nuestro amiguito le gusta saltar y agitar la cola pero aunque quiere, Trasto no consigue controlar sus movimientos y esto a menudo le trae problemas Con su cola y sus saltos, Trasto ha roto muchas cosas y ha hecho enfadar a sus papás y a los vecinos Trasto rompió la copa de campeón de saltos de papá la lámpara azul de mamá ensució la ropa de doña comadreja saltando en un charco incluso tuvo que dejar el equipo de saltos Trasto siempre quiere saltar el primero por eso nadie quiere estar en su equipo En la mesa, Trasto tampoco se está quieto se levanta, se le caen las cosas distrae a su hermanita y nadie consigue comer tranquilo Nuestro amiguito revoluciona la casa todo el día salta por encima de los sofás tiene su cuarto patas arriba deja los juguetes tirados en una ocasión, papá canguro pisa un coche y resbaló ¡menuda regañina! y es que a Trasto le cuesta hacer caso a sus papás y no sabe cómo ser un buen cangurito Esta mañana, Trasto y sus papás han ido de compras al centro comercial mamá le ha dicho, como tantas otras veces que no debía alejarse de ella pero Trasto se ha entretenido mirando los juguetes y persiguiendo una pelota caída de un estante todo le distrae Ha perdido de vista a papá y a mamá pero ha seguido mirando aquí y allí y saltando en todas las direcciones De repente se ha dado cuenta de que estaba solo y se ha puesto muy nervioso ha oído que le llamaban los altavoces y ha salido corriendo tirando unas cajas y chocando de frente con la señora ciervo que buscaba un cangurito llamado Trasto Al llegar junto a sus papás mamá lloraba y papá tenía cara de enfado Trasto nunca los había visto tan disgustados y ha comprendido que debían haberse asustado mucho con su desaparición En casa papá ha hablado muy seriamente con él le ha advertido que no puede continuar causando tantos problemas porque ya es un cangurito mayor Tienes que aprender a controlar tu fuerza tus movimientos y tu comportamiento Para portarse bien Trasto debe siempre escuchar atentamente lo que dicen papá y mamá pensar lo que está haciendo y por último actuar como es debido y con cuidado Después de este gran susto Trasto se ha propuesto de verdad obedecer a papá pero le cuesta mucho trabajo por eso Trasto ha decidido esforzarse cada día hasta que aprenda a hacer las cosas bien Quiere volver al equipo de saltos y ganar una copa tan grande como la que tenía papá Es difícil pero esperará su turno para saltar hará la fila cada vez que le toque y pondrá atención en la dirección y la fuerza con las que salta Practicando todos los días Trasto va mejorando y sintiéndose más seguro de sus progresos Por fin después del frío invierno llega la primavera y el concurso de saltos Trasto está impaciente por enseñar a papá y mamá lo que ha aprendido pero ahora ya sabe que debe esperar a que le toque Por fin llega su turno y Trasto es el cangurito que salta más lejos Este año el campeón de saltos es él y sus papás y vecinos le abrazan muy orgullosos Trasto ha decidido regalar su trofeo a papá Ha sido difícil aprender a controlarse y saber que tiene que seguir esforzándose cada día pero nuestro amiguito está contento el esfuerzo ha merecido la pena